Este viernes a las 22, Magazine, te sorprende con un musical de una de las mujeres más bellas de la Argentina. La voz más dulce que supo conquistarnos con su simpatía y sensualidad, Coqui Ramírez, íntima como nunca la viste, este viernes a las 22, en Magazine, el lugar del espectáculo.